...en moda, porque obviamente están los chicos de Staff Creativo, ahora lo vamos a recibir a Daniel. Venga, Daniel. Hola, Daniel. Buen día, querido. ¿Cómo andas, viejo? Ahí tenés tu... Muy bien, Diego, muy bien. Bárbaro, la verdad que muy bien. Realizamos el Top Summer 2018, que ya arrancó el año pasado, se suma un nuevo año. Ya venimos con la segunda temporada. ...con todo lo que tenés preparado para hoy. Contame cómo se viene. Así es, así es. Vamos a arrancar hoy con ropa deportiva. Ok, primero acá me mostrás que tenés los productos que los acompañan siempre a ustedes, ¿no? ¿No? Belísima. Belísima. Crema de colorante, es una de las vedettes de Belísima. Este producto aclara 7, 8 tonos en muy poco tiempo y no daña el cabello. Muy bien, perfecto. Es extraordinario el uso que le damos nosotros en los salones cuando los cabellos están un poco dañados o trabajamos totalmente. ¿Y el que era total? Este es BTX. BTX es un shampoo con ácido hialurónico que va tratando el cabello, lo va dejando más suave y de a poco lo va laseando. Así que te comento que son los productos, como siempre, excelentes. De primera calidad que los acompañan a ustedes. Y hoy me trajiste muchas chicas divinas que ahora vamos a ir mostrando de a una a las chicas que van a ir pasando por acá, chicas. Y contame la primera, ¿qué es lo que vemos en ella? Acá, Melanie. Melanie tiene un conjunto deportivo de Eurosport. Elegimos peinado con trenza. Todas las chicas están con trenza porque es más deportivo, más como para poder correr cómoda. Y la diferencia es que le pusimos adornos, que le hice con algunos adornos algo que había presentado el año pasado y lo vuelvo a retomar. Ok, bueno, contame bien del peinadito. Quedate mirándonos a nosotros, muñeca, así te podemos ver el peinado. El peinado arrancamos con dos trenzas. Sí. Dividimos en el medio el cabello hasta la nuca. En la nuca lo unimos y seguimos con una sola trenza. ¿En cuánto tiempo realizaste este peinado? ¿Y para qué ocasión es este look de ella hoy? Mirá, este peinado es un peinado de playa. Es de época, de este verano, de verano. Y aparte, hoy como tenemos la ropa deportiva, también nos acompaña como para poder correr, hacer gimnasia y moverse cómoda. Ahí está, ¿eh? Muy suelta. Ahí está, vamos a cambiar. Gracias, muñequita, por allá. Vamos con la próxima modelo. Carolina. Ella es Carolina. Contame de Carolina. Primero la ropa, Daniel. Carolina, Eurosport, las viste a las cuatro modelos, las viste a Eurosport. Todo combinado, espectacular. Todo combinado. Así es. Son ropas muy cómodas y el uso que le dan las chicas es para caminar, para salir, correr, hacer deporte. El peinado también es un peinado con trenza. A ver, darte vuelta si podemos ver tu peinado. Ahí está. Hoy trajiste todo trenza. Todo trenza. Me gusta porque siempre marcás un estilo, así como también podés traer cosas diferentes, siempre te mantenés en una línea. En una línea. Vienen cinco modelos, a las cinco algo de trenza, todas tienen trenza. En común, sí. Sueltas, atadas. Claro. En este caso, Lio, la de ella es una sola trenza. Ajá. Es una sola trenza. Arranqué. Ahí está, mirá. O sea, tiene el comienzo, es en el lateral derecho. Vamos cubriendo todo lo que es cúspide, bajamos hacia la nuca, volvemos a subir y lo que queda hago como un chiñón con la trenza. Y los accesorios, ¿y los accesorios son de adorno o son para sostener también el cabello? No, son de adorno, puramente de adorno. La trenza no necesita ningún tipo de sostén, se sostiene sola. Muchas gracias. Vamos a recibir a la próxima modelo que tenemos hoy. Acá más suelto. Viene trenza, pero viene eso. Noelia. Vamos por el luquete de la ropa primero. Noelia tiene un conjunto flúor, tanto así como cuando sale a correr a la ruta, que es muy habitual que ella salga a correr. La vean bien. Ella, cambiamos un poquitito, tiene trenzas, pero una coleta. Primero le hicimos una cola de caballo, habitualmente lo que llamamos nosotros cola de caballo, bien alta. Muy bien. Y después las trenzas laterales y la unimos con la parte central. Ok, también con los accesorios y todos los tratamientos del cabello con Belísima. Con Belísima. Acá las chicas no usan otra cosa que no sea Belísima. Para todos los peinados que hiciste, ¿utilizaste ambos productos o independientemente de esto? No, no, no. Esto es únicamente para decolorar. La crema decolorante la usé en Noelia, en la mechita que tiene adelante. Sí. Muy suave, porque claro, ella es muy chica. Sí. ¿Qué edad tiene? 16 años. 16 años. Empezando su carrera. Empezando su carrera. ¿Representada por ustedes? Sí, así es. Estás creativo. Todas las chicas son de Buenos Aires y todas trabajan con nosotros. Bueno, y vamos a ver a la próxima modelo que ya nos viene a visitar siempre. Gracias, Bombona. Acá tenemos a Floppy Espada. Floppy que está rompiéndola. Los chicos suspiran por Floppy que está bonita, al igual que todas las chicas. Pero te digo que los suspiros de la gente por Floppy son impresionantes. Un beso a Yanny le mandamos. Yo salgo con ellas y me dicen de todo. Qué barato. Te digo, eh, Winner, eh, ¿qué hacés? Acá la vestiste más que a las chicas. Acá ella está un poquito más vestida. Calza de largo, a ver. Calza de largo y aparte de tener el top, tiene una remera, una musculosa, cubriendo el cuerpo. También tiene una trenza, una trenza circular que ella también arranca de un costado, va y vuelve. Todo jugando con la periferia de la cabeza de Floppy. Bueno, muchas gracias Floppy. Y ahora se juntan todas las chicas y van a ir pasando de a una. Gracias Floppy para allá. Y vamos de principio para repasar el lookete rápidamente de cada una. Todas modelos ahí están. Lío, te quiero comentar dos cositas. La semana pasada me olvidé. Es un placer que las chicas tapen nuestra imagen porque son bellísimas. Sí, 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 olvídate, olvídate. Nuestro fotógrafo que nos está acompañando. Que vino hoy también. Vino acá, es de Mar del Plata. Ah, qué bueno. Y nos acompañó toda la producción. Mañana también va a estar con nosotros Víctor Hopp, un capo. Realmente una maravilla. ¿A quién más que agradecer, Daniel? A nuestra maquilladora que también nos vino siguiendo, acompañando. Estela Maris, maquillaje, una divina. A Belísima, por supuesto. Y a Estaf Creativo, que son ustedes, Dani, que vienen todo el verano y todo el año en esta oportunidad Hot Summer 2018. 2018. Te acompañamos, Lío. Gracias, Dani. Vos venís para acá a Mar del Plata y venimos con vos. Bueno, despedimos a las chicas. Gracias, chicas, por aquel costado de Auna. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, querido. ¿Algo más para agregar? Muchas gracias. No, nada más, Lío. Nos vemos mañana. ¿Cuándo venís mañana? Mañana con... ¿En qué venís? Mayas. Mayas. Vienen las chicas, pero no... Acuérdate, si tenemos pileta, podemos hacer piletazo, ¿eh? No se lo pueden perder, ¿eh? O chapuzo, como quieran. Mañana no... Todas en Mayas, una belleza. Ahí las van a ver enteras lo que son estas chicas. Gracias, Dani, querido. Gracias a vos. Nos vemos.